Hola, soy Descarga del Ciudad de A.L.S.O.S. y te voy a contar una noticia que van a empezar a distribuir productos directo a tu casa, como un albino, un sensor o alguna cosa que necesitas para tu proyecto te la vamos a enviar, ya sea pequeño o grande, los paquetes van a ser enviados por correo observador que hemos probado unas cuantas veces, funciona muy bien, los paquetes llegan al siguiente día o en dos días y la gente va a empezar a trabajar con sus proyectos, vamos a tener el costo de 5 dólares para paquetes pequeños, cualquier cosa por paquetes pequeños y van a pedir una cosa muy grande, el producto más grande que tengamos será un costo de 10 dólares y podemos enviártelo a cualquier parte de salvador, cuando vayas a la tienda, escoges productos, pones tu forma de pago, ya sea contesta crédito o si quieres te pueden dar cuenta bancaria y enviaremos el paquete a la dirección que nos pongas, nos pone muy específica la dirección, pone la calle, la columna, pone la casa y todo lo que necesitamos para enviarte el paquete y cuando este llegue por favor o firmanos para poder saber tratarte de nosotros que te llevo este circuito, ok, ya sabes, quieres pedir algo para un proyecto, ocupas algo para un amigo, mandas a pedirnos por SWB y esperamos verte muy pronto en nuestros eventos y conferencias, nos vemos hombre.